sobre esta situación y distintas medidas que se están empezando a tomar. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Saludos a toda la teleaudiencia de NTV. Muy feliz cumpleaños de encuentro. También cabe destacarlo en esta jornada lluviosa. Nos ha tocado en toda la comarca. Mucho está lloviendo aquí en el Baniario El Cóndor. Y bueno, justamente una de las problemáticas grandes que está viviendo nuestra comunidad es la ausencia del colectivo desde el miércoles pasado. Bueno, Gerardo, el sábado hubo una reunión justamente allí en la junta vecinal. Efectivamente. La primera reunión que se realizó esta semana pasada fue el día viernes a las 17 horas en el Club Amigos Baniario El Cóndor. Esta fue una propuesta de un grupo de vecinos que se convocaron por medio de WhatsApp, un grupo que hay de servicios. Empezaron a reflejarse allí las distintas situaciones de los vecinos, el malestar en general. Y a partir de ahí se convocó a una reunión entre varios vecinos para proponer alternativas y exigirle al Estado municipal una pronta solución, una inmediata solución al respecto, debido a que se están infringiendo, obviamente, los derechos al libre transporte entre el Baniario El Cóndor y Viedma. Somos parte de ese ejido municipal. Y luego de lo dialogado con la jefa de gabinete, justamente en esa misma jornada que se cortaba, la jornada previa que se cortara el servicio de transporte, la comunidad, bueno, como que se hizo eco y quiso reunirse en esta convocatoria. Hubieron más de 40 vecinos reunidos. Se presentó el subsecretario El Cóndor Costa Atlántica, Osvaldo Guagliardo, de Motus Propio, por propia iniciativa. Al estar también en el grupo, enterarse de la reunión fue, la presenció, dio un poco la visión de la municipalidad y la actualidad. Dio a conocer al grupo de vecinos también de que el municipio tenía prevista una solución inmediata para esta misma semana. No precisó los detalles en qué condiciones o qué características tendría esta solución, pero ofreció esa pronta respuesta y trasladar también al Ejecutivo Municipal lo que surgiera de esta reunión de autoconvocados. Uno de los protagonistas, quien también enarboló esta iniciativa autoconvocada de transporte, fue Tito Águila, un vecino que ya desde hace años viene acompañando el reclamo general para la mejora del servicio. Recordemos que volvimos hace 40 días atrás a un servicio de tan solo 3 frecuencias, en el verano 5 frecuencias de colectivo. Y bueno, a partir justamente de toda esta decadencia que he tenido el transporte de pasajeros en estos años con el balneario El Cóndor, es que cada tanto reactivan el grupo de autoconvocados. En esta oportunidad concreta se hizo ver y se hizo saber por parte de los vecinos presentes de que no querrían que volvieran a tener una relación con la empresa que hasta el momento prestaba el servicio a la empresa Seferino y que esperaban que el municipio diera respuesta con otra alternativa que fuera más de raíz y resuelva el problema ya definitivamente. Sí, también surgió la propuesta de hacer un amparo colectivo entre vecinos y vecinas. Sí, eso fue algo que se dialogó, no se concretó bien en la reunión, sí se acertó en hacer una nota legalmente constituida con el asesoramiento de un abogado que pudiera dar plano jurídico justamente esta nota con un enmarque dentro de la legislación que hay vigente por parte del Consejo Deliberante y al mismo tiempo de la exigencia obviamente como ciudadanos de tener el derecho a este transporte público de pasajeros. Así que bueno, la nota está en preparación en la jornada de hoy, se está elevando prontamente para la firma de varios vecinos. Igualmente estuvo presente en esta reunión del viernes en el club el presidente de la Junta Vecinal, Eduardo Fuente, quien ya con anterioridad había convocado una reunión vecinal en la sede de la Junta con la intención de tratar este y diversos temas y diversas problemáticas que viene atravesando ya el balneario El Cóndor y a la cual los diferentes vecinos se vienen expresando en redes sociales o en diferentes grupos con la intención justamente de hacer saber los malestares particulares de cada uno. Una jornada el sábado, sí, en la Junta Vecinal de Catarsis, podríamos decir, para muchos vecinos que tienen complicaciones desde el estado de las calles, la situación de los pastos altos, todos los terrenos baldíos colindantes, bueno, una serie de problemáticas que son comunes, la falta de iluminación pública en muchos espacios, los espacios verdes no bien cuidados, el tema del DBR que se ha convertido nuevamente en un basural a cielo abierto, cuestión que ya se había anticipado cuando se proponía este espacio para derivar las ramas y escombros. Bueno, una serie de problemas que la Junta Vecinal concentró en una suerte de nota, en una suerte de registro para posteriormente elevarlo nuevamente al Ejecutivo Municipal y ver la solución de cada uno de ellos. Con respecto al colectivo, la Junta Vecinal aseveró en la reunión del viernes y lo confirmó en la del sábado, que acompañaría a los grupos de vecinos autoconvocados en esta petición para resolver el problema del transporte público ya de forma más definitiva. Sin embargo, lo que se hizo en el momento de la reunión de Junta Vecinal fue una nota exigiendo la inmediata resolución al problema. Esta fue firmada por los vecinos presentes, pero no reemplazaría la nota que los autoconvocados siguen desarrollando más puntualmente con cada una de las problemáticas para resolver el problema de fondo. Bien, Gerardo, recién decías que fue una suerte de catarsis, ¿no? Pienso, desde el miércoles pasado a hora que se suspendió, bueno, el sábado y el domingo ya no había servicio, pero digo, ¿cómo está haciendo el vecino o la vecina que tenía que venir hasta la ciudad de Viedma? ¿Se han contado experiencias? ¿Vos que vivís allá y tenés contacto con la gente? ¿Cómo están haciendo? Mirá, algunos de los casos particulares te puedo citar de que ya hay una docente que dejó las horas cátedra que tenía en Viedma por no poder acceder a la ciudad capital en el horario de trabajo. También sabemos de algunos trabajadores de limpieza y de cuidados domésticos que dejó también su cargo. Recordemos que no estamos hablando solamente del bañero y el cóndor, sino que estamos hablando de 30 kilómetros hoy muy poblados por diferentes barrios en donde trabajan desde obreros de la construcción hasta personal doméstico que acuden tanto desde el bañero y el cóndor como desde la ciudad de Viedma. Lo que significa dejar un trabajo en estos tiempos, ¿no? Sí. Principalmente creo que la problemática se agravó en cuanto a la situación económica porque la única alternativa que está habiendo, más allá de hacer dedo, que es una práctica que muchos de los vecinos que tenemos de transporte público estamos acostumbrados a hacer porque también tenemos la problemática que no coinciden muchas veces los horarios. Más allá de esta práctica, el tema del taxi o el remis compartido, cosas por el estilo, hoy es prácticamente inviable con la realidad que se está viviendo, sobre todo porque estamos hablando de trabajadores muchas veces con recursos muy bajos económicos y también la solvencia no alcanzaría para cubrir, digamos, el costo de traslado a lo que se está cobrando por el trabajo o la changa. Por hora, exactamente. Exacto. Así que bueno, con esto se agrava la problemática. Sí sabemos, insisto en lo mismo, de distintos puntos ya nos ha llegado la información de que la municipalidad está trabajando para que, teóricamente iba a ser el día miércoles, primero se dijo el mismo viernes, sábado, el lunes, el miércoles se dijo en la reunión del viernes pasado, estaría resolviéndose el problema de una forma temporal, imagino, ¿no? Porque esto es un problema que ya viene desde hace muchos años, está agravadísima la problemática. Ustedes mismos en Viedma tienen también un problema de transporte urbano de pasajeros. Imaginate que con esta frecuencia que está totalmente fuera de una situación contractual formal ya desde hace un tiempo largo, el año pasado se abrió la licitación pública a este recorrido, quedó desierta en primera instancia, en segunda instancia nuevamente. ¿Qué fue cuando se utilizaron las combis? Sí. ¿Cómo? ¿Fue cuando se utilizaron las combis? No. Eso fue previo. Las combis se utilizaron cuando volvió a pasar lo mismo que ahora. Claro. Se cortó definitivamente el servicio, todavía estábamos en el proyecto de gobierno anterior. ¿Cómo? De Ferreira originalmente, claro, que después conlleva Fulkes, adelante, y a partir de ahí, bueno, un gobierno de transición había hecho un convenio temporal, digamos, con las combis Eje de Sur. Claro. Hay que convenir que esto se pudo sostener durante tres meses únicamente, la municipalidad de Viedma financió parte del combustible y parte del chofer, lo que permitió también a la empresa de combis poder hacer los traslados entre Viedma y El Cóndor, e incluso en esa oportunidad cobrar lo que por disposición del Consejo Deliberante se había declarado en una sesión que se hace acá en el Banero del Cóndor hace unos años, que es que el residente del Cóndor pague el 50% del boleto, cosa que hasta el momento no había funcionado. Bueno, este suerte de subsidio por parte del municipio da la posibilidad a que esto durante esos tres meses se mantenga. Sin embargo, una vez que se termina el subsidio municipal, vuelve a pasar el resto de la situación. Claro, se vuelve a cortar el servicio, se hizo un acuerdo provisorio con el empresario Baló, con lo cual, bueno, se fue manteniendo hasta incluso el 15 de diciembre pasado, esto cabe aclararlo, el empresario el 15 de diciembre que vencía, uno de los últimos contratos que tenía temporales, solicita la baja ya del servicio, o sea que no quería seguir haciendo el recorrido en temporada estival porque dice, si no me va a pasar lo mismo, en temporada trabajamos bien, después me voy a ver complicado y la gente piensa que yo trabajo solamente en temporada por la cantidad de pasajeros que hay. Así que no lo quería agarrar, el servicio durante el verano, recordemos que el 10 de diciembre recién asume Marcos Castro como intendente, le solicitan al empresario hacer una extensión de este contrato temporal, es por tres meses más para cubrir la temporada y permitir ese tiempo justamente para resolver la problemática. Pasa ese tiempo, hace 40 días más, de 40 días vence este contrato transitorio y a partir de ahí es que justamente pierde también una suerte de mini subsidio que recibió durante el verano el empresario para continuar con el boleto, el boleto iba a estar a 1.800 pesos a diciembre, ese era el valor que tendría que haber tenido, según las palabras de valor, debería haber tenido ese precio, ese valor, según unos estudios que hicieron en la Universidad de Buenos Aires y con este pequeño subsidio en combustible que le brinda la Municipalidad de Viedma es que se mantiene a 900 pesos el boleto durante el verano. Quitado este subsidio luego de la temporada estival por parte del municipio, el empresario vuelve a encontrarse con la problemática grabado obviamente por la quita de subsidios nacionales, a lo cual, bueno, tiene una espera de más de 30 días para cancelar el servicio al no tener una respuesta concreta de cómo subvencionarlo por parte del municipio. Bueno, Gerardo, queremos agradecerte mucho por estos minutos y esperemos que esta solución que funcionarios han dicho que estaría llegando esta semana efectivamente así se dé transitoria y que llegue a una solución concreta definitiva. Estaremos allí al pendiente. Cabe destacar justamente que los vecinos autoconvocados dijeron que más allá de una solución temporal ellos van a seguir avanzando con esta petición legal para que esta problemática se resuelva de forma definitiva. Bueno, y tiene su razón de ser obviamente. Bueno, muchísimas gracias Gerardo por estos minutos. Por favor a ustedes y bueno, nuevamente feliz cumple a toda la emisora y al canal también que es compañera de encuentro desde su nacimiento. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, allí escuchábamos a Gerardo Campos, vecino del bañero del Cóndor, justamente. También quien lleva adelante la radio, el Cóndor, dándonos detalles de cómo está la situación actualmente con el sistema, con el transporte público justamente que lleva, que conecta a Viedma con el Cóndor. Estaremos atentos y atentas a esta posible solución provisoria que están al menos anunciando que se va a dar. Vamos a un corte y en un ratito ya volvemos con el tramo final del encuentro informativo. Fanáticos por nuestro deporte. Programa de deportes y turismo aventura en Argentina. Conocé todo el deporte y turismo aventura de la Patagonia y el país como solo fanáticos te lo puede mostrar. Miércoles, 19 horas. Conexión Sónica. Producción de Barricada TV. Programa de música dedicado a quienes revisaban las bateas de las disquerías y a quienes se tomaron horas para descargar una canción en el Ares. Martes, 21 horas. De no solo comunicar una información, sino de tener incidencia en el lugar donde se trabaja.